Bailar es mi vida. Empecé con pasos cortos, en el patio de mi casa. Los ojos de mi padre siempre sobre mí. Ahora mis pasos son más grandes y nunca me alejan de mi gente ni de mis raíces. Ya no solo me mira mi padre, me mira México, mi país. En el gobierno del presidente de la república se apoyó a la cultura como nunca antes. En el México de hoy hay motivos para estar orgullosos. Conaculta, gobierno federal.